Hola que tal, para hacer la sopa castellana vamos a utilizar jamón y chorizo que tengo aquí cortado pimiento choricero que podemos poner a remojo y luego utilizar nada más que la carne pero yo lo voy a poner directamente que lo voy a picar esto va a ser para dos personas, voy a poner dos dientes de ajo media cebolla pequeña picada pan del día anterior y un poco de pimentón empiezo a añadir el ajo y añado la cebolla y añado un poco de sal y como esto va a sudar un poquito voy a añadir ya el pimiento choricero y así se va a ir retando un poco también y cuando vemos que empieza a dorarse voy añadir el chorizo y el jamón que hay unos 90 o 100 gramos mientras tanto también voy tostando el pan para que coja más sabor cuando vemos que empieza a coger el chorizo y el jamón voy a echar el pan corto un poco para que se quede un poquito aquí abajo aquí veis he puesto muy poca grasa por fin y luego he demasiado he hecho el pan en el centro que he cortado cuadraditos todas estas migas ahora las voy a tirar luego se las voy a echar subo el fuego luego mucho cuidado de que no se quede nada y cuando se nos empieza a dorar el pan o vemos que se nos agarra demasiado es cuando añado una cucharadita de pimentón como vemos un poco pero a fuego mínimo para que no se nos quede añado las migas del pan esto nos va a pisar también el caldo cubro bien el papo voy a esperar que empiece a hervir esto está a punto de hervir le echo un poco de pimienta y ahora cuando empiece a hervir le voy a bajar el fuego y lo taparé ya empieza a hervir el papo a fuego han pasado 10 minutos de vez en cuando movemos para que no se pegue y vamos rompiendo de vez en cuando el pan para que vaya ligando el caldo ha pasado 25 minutos esto ya lo tenemos rompemos un poco más el pan si podemos y como vemos ha subido toda la grasa arriba como veo mucha lo voy a quitar paso la cuchara por encima y se lo quito ya le he quitado un montón de grasa ahí lo tenemos probamos de sal y bueno aquí tenemos la sopa esto es todo espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo Gracias.